bueno pues aquí estamos un día más en otro vídeo aquí en mi aviario y os voy a mostrar cómo me va me va la cría antes de empezar con el vídeo con las parejas os quería dar las gracias a los suscriptores y a los que me habéis escrito en el anterior vídeo y que bueno si tenéis algún consejo que darme o algo que creéis que esté haciendo mal decídmelo por los comentarios que lo tendré en cuenta ahora sí empezamos la pareja 1 nada que sigue igual aquí tienes unido aquí tiene su unido hecho pero nada no no me pone huevo ni nada no sé si sabéis por qué o qué mejor que haga que los que los separe que los deje así pero es que llevan así por lo menos un medio y medio así con la con el nido hecho es la hembra la hembra con el nido hecho pero que nada no 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 me hace nada así que si alguno aquí me puede decir que es mejor que haga o que los separe o que los deje juntos pero es que la hembra ni me pone huevo de cero ni nada que es lo que lo que me extraña bueno la pareja 2 ahí está la hembra incubando dos huevos de los cuales los dos están pisados vale los dos están pisados así que veremos de primero hace dos días tienen 6 y 7 días los huevos todavía habrá que esperar bueno la pareja 3 que tiene tres pollitos un amarillo y dos de estaba de la de esa mera blanca que al final del vídeo enseñaré los los pollitos la verdad es que muy 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 bien muy contento el macho le da de comer también a los pollitos le da de comer también a la madre muy buena pareja es muy 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 buena pareja número 4 hembra que tiene tres huevos los cuales uno está pisado y pues bueno a ver si a ver si me nacen porque con esta pareja también tenía mucha mucha ilusión pero bueno pareja número 5 le puse el nido a esta hembra y hoy me ha puesto a su segundo huevo hoy su segundo huevo me ha puesto muy muy contento a ver si voy a sacar algunos pajaritos de esa pareja pareja 6 verde ron por la agata opal pues tiene cuatro huevos y está incubando hasta dentro de tres días o así donde hay que mirar los huevos o sea que a ver si por lo menos alguno está está pisado y como dije en el anterior vídeo el el verde ron si pisa porque me ha sacado me ha sacado mixto bueno la pareja número 7 tiene ahí tres pollitos los tres son suyos y bueno también al final del vídeo lo enseñaré para que lo podáis ver mucho mejor la hembra lo está alimentando ya sola bastante 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 bien se está comportando esta hembra muy contento estoy con ella y bueno ya veréis tienen un buche y los pichones vamos bueno la pareja 8 hoy he separado esta mañana he separado a los a los dos pollitos y al padre de la madre porque hoy me ha puesto no sé si no sé si lo podréis ver su segundo huevo la hembra su segundo huevo entonces ahí tengo a uno de los pollitos y aquí está el otro muy 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 bonito muy contento y ahí al fondo la bandeja es azul lo que le pongo le hago una mezcla de del bizcocho y de de la mixtura que les doy de esa mixtura le hago una mezcla y la verdad es que se lo comen bastante bien y por último esta pareja la pareja número 9 me tendrían que haber empezado a hacer los pollitos hoy pero no no me han nacido así que veremos a ver pues se tiene aquí su pasta su comida y bueno así que a ver si me van naciendo bueno aquí tenemos al machito de de reserva y aquí al otro de reserva que ahí sigue y aquí están estos dos y aquí tenemos a los dos primeros pichones de cetado los dos son blancos muy muy bonitos me encantan me encantan son muy bonitos y los dos son son de de esta hembrita estos dos pollitos así que veremos a ver la mixta y aquí la la lotiza que se ha levantado para para comer y ahí tres huevos de celu y pues nada ahora voy a enseñaros los los pollitos de la pareja número 3 y los de la de la 7 así que ahora nos vemos pues aquí están los los pollitos de la blanca aquí los podéis ver y mirar que pedazo Gucci tiene ahí ese pajarito tiene un pedazo Gucci bestial pues aquí están los tres que lo está alimentando la madre sola y la verdad es que no tienen ningún ningún tipo de problema los primeros cinco días antes de anillarlo aquí ya tienen su anilla puesta como podéis ver ahí los cinco primeros días la estuve ayudando yo un poquito igual que a la pareja número 3 a la pareja de de amarillos pero pero ya todo este tiempo lo está alimentando ella sola no está teniendo ningún ningún tipo de problema así que muy 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 contento con con esta hembrita y y a ver cómo van creciendo ahora voy a enseñaros la otra pareja número 3 y aquí están los pollitos de la pareja número 3 los amarillos y como podéis notar esos dos son iguales pero en cambio ese tiene un color más anaranjado ¿por qué? porque ese es el amarillo el amarillo es el que estáis viendo ahí ¿vale? como podéis notar este del medio es más más chico porque fue el que nació fue el último que nació y pues nada ahí ahí están y no no me puedo quejar para nada así que bueno ya me he enseñado cómo va mi aviario espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo